Oh, ¿qué? Estoy con el traje de Tojol. Están muy buenos. ¡Oh, buenísimo! ¿Se enamoren? ¡Se acaba Damián Píriz! No, Fernando, ¿por qué dijiste eso para noviembre? Ay, no, es muy malo. ¡Bilton! No, ok. Es el paro que yo no aprendí, igualmente no entienden el chiste. ¿Tú eres M.G.? ¿Sí? ¿Tú eres M.G.? ¿Mary Jane es negra en ese universo? ¡No, racista! Hola. ¿Y tú qué me ves? ¿Me vas a romper el cuello? ¡Oh, rey hijo de puta! Esa me da la versión extendida de no huejona. A lo mejor leyeron a la duto, güey. Vaya 51. ¿Eh? Muchachos, miren. Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¡Re loco! Ahora está la música esa de ella. La espalda fue dada. Te duele la espalda fue dada. Perdón, intentaré ser más cuidadosa. No, es ver nada. Ay, super disposiciónぶ elleger. Esa escuadra. Moké, no le gustó a ese. Fue la escuadra de ahí. Wonder Woman La Justicia Macomano Cesar Beast of Prades Wonder Woman 1884 Justine League is a flyer Spano suicida James Gunn Ok Bocado, bocado No 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 God No Es esto lo que lo mantiene estable mentalmente en su tiempo Eh Que mal que no podamos llevárnoslo Novia Linda No sabemos si es su novia Puede ser una prima B No, no es Ben 10, ¿no? O alguien de Hitler Es una broma No sé Que no sea Ben 10, ¿no? Racismo Los Juegos de Titanes ¿Sabes lo que se siente que te juzgan simplemente por tu aspecto? Claro que sí Soy en parte robot Dej Dej No creo que no No creo que no Supermano golpea a una mujer a ver Es que la evolución siempre gana No creo que no No es Y no Pero no Dej Dej He cumplido el trabajo, ¿qué? Ah, la mierda No sé quiénes son... Ah, Chun-Li y Lady Dimitri Ah, creo que es una imagen real ¡Eso es un dinero, Jerry! ¿Qué es eso? ¡Wow, Jerry! ¡Bad news! ¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que ser 18 años! ¡Darate! ¿118? ¡Nah! No, ya se ha editado esto, ¿no? El verso está muy corto No, no, ya se ha editado, estoy seguro que es editado, no es real esto ¡Esto, esto no significa nada! ¡Ni siquiera son la verdadera Dora! Todas somos reales Así, claro ¿Qué? ¿Cómo que? Ah, la que siento... ¡Suscríbete al canal!